Diario Exitosa continúa repartiendo canastas a ganadores del sorteo por el Día de la Madres. A esas personas que tanto lo necesitan, estamos llegando hasta su hogar. Karen, hola. Información en vivo, luego de un complicado camino de trochas, hemos llegado por fin al asentamiento humano La Merced en el distrito de Puente Piedra. Aquí, en lo más alto, se ubica la vivienda de Wilzer Mendozilla Flores, uno de los ganadores de las canastas que Exitosa Diario ha regalado por el Día de la Madre. Wilzer, bienvenido a Exitosa. Nos comentabas que te habías quedado sin empleo por el estado de emergencia. ¿Esta canasta va a ayudarte a ti y a tu familia? Sí, así es. Justo me quedé sin trabajo porque he trabajado en delivery y ya prácticamente son dos meses que no estoy percibiendo ningún tipo de ingreso. Y la verdad es que esta canasta nos va a ayudar bastante a mí y a mi familia. Quiero agradecer a Exitosa por la canasta y también invitar a todas las personas de que puedan participar. ¿Cómo es que te animaste tú a participar a ese sorteo? Bueno, como siempre vemos desde ahí el canal de Exitosa, siempre vemos la secuencia del doctor que sale. Y en eso mis padres me comentan de que hay un sorteo y también lo vemos por los periódicos porque siempre compramos todos los días periódicos Exitosa. Y ahí vimos que los pasos para participar eran muy sencillos. Y para qué me animé y participé. Y felizmente gané. Gracias, Diario Exitosa. Muy bien, muchas gracias. Es Wilzer Mendozilla Flores, uno de los ganadores de estas canastas que el diario Exitosa viene regalando. Canastas que contienen productos de primera necesidad como arroz, lentejas, aceite, fideos y atún. Lo mejor de todo es que esta familia no va a tener que salir a exponerse a comprar al mercado y exponerse a contraer el virus SARS-CoV-2. Informó para los 95.5. Exitosa Karen Santillán.